Vamos a quedar en Málaga, ¿por qué? Porque han detenido al cabecilla de una red que estafaba con falsos premios de lotería. Otro más. Pongan mucha atención porque podrían ser víctimas de este nuevo timo que además, nuevo timo por esa detención, pero que se repite, la estafa de la lotería. Se han detenido a cinco personas en lo que se conoce como la lotería nigeriana, ¿qué consiste? Se ponen en contacto con usted a través de correo electrónico, a través de una carta, en este caso era por correo electrónico, y les dicen, sobre todo a extranjeros, que han sido ganadores de un suculento, enorme premio de la lotería, pero que para acceder a ese premio primero tiene que ponerse en contacto con ellos e ingresar una cantidad de dinero en una cuenta corriente para tramitarlo, porque el dinero viene desde el extranjero. Parece como muy surrealista creérselo, pues bueno, podrían ser cientos los estafados, y el dinero de la estafa, el montante, asciende a unos 300.000 euros con esos cinco detenidos. ¿Cómo evitar, Karen? Además, fíjate lo que has dicho, y sobre todo extranjeros, qué imagen, madre mía, qué pena. ¿Por qué son extranjeros? Ya, porque saben que los españoles conocemos cómo funciona nuestra lotería nacional. Me va a tomar mi pelo. Y vamos a un señor que saben que no sabe cómo funciona. Pero vamos a ver, yo voy a romper una lanza por una vez por nosotros. Hombre, por nosotros, por lo que hacen esto, yo no rompo nada. Ya bastantes corazones han roto y se han quedado con el dinero de la gente. Por los tontos. Ah, vale. Por los pobres inocentes. Yo que no he metido dinero en ninguna rifa, yo que no he puesto dinero en nada, de pronto recibo una carta en mi casa y dice, háganos de ustedes cuatro millones de euros. ¿Cómo va a ser eso? Vamos a ver. Pero hasta dónde llega la credibilidad humana. Así que, o sea, que no son ese complejo de inferioridad, que es lo que quería decir, de los españoles, que parece, hoy los extranjeros son muy listos. No, los extranjeros son igual de listos, igual de torpes que todos. Porque vamos, a mí me llega una carta. No, si yo he pensado, no he ido más allá. Si yo he pensado en la imagen, que podemos dar, además... Pero se está fascinando en todas partes. Bueno, vale, bueno, vale. Yo la he visto en Estados Unidos, yo la he visto en Francia, la he visto en Alemania. Es decir, que está horrorosa, ¿verdad? Ya, ya. Pero es que también hay que ser un poco memo, por no decir otra cosa, para creerte. Ha sido usted agraciado con 5 millones de dólares. Pues como ayer hablamos, de estas personas que tenían que dar un dinero por trabajar, tenían que adelantar un dinero, dice, pero... A ver, recomendación. Venga, recomendación rápida que tiene Miguel. No sé si en ustedes, de ningún correo electrónico, ni de ninguna carta en la que le prometan cualquier cosa. La lotería se compra. Y luego se cobra en los bancos o en la administración de la lotería. Ahí está. Simplemente. Las promesas, las de amor. Y a veces no se cumplen. ¡Uy! ¿Qué me va a decir a mí? ¡Mejor que la lotería! No preocupa mucho caer en esta casa.